Para todas aquellas personas que disfrutan de las actividades de motor, les tenemos una muy buena noticia, ya que este próximo 15 de noviembre se estará realizando en Santiago de Palmares un rally de motos y cuadraciclos, todo a beneficio de la catequesis del distrito de Santiago. Esta tarde, uno de los organizadores llegó a Canal 3 para contarnos todos los detalles. Es una cuadra cross, en realidad se va a llevar motocicletas o mulas, en realidad todo lo que sea tipo enduro, son 32 kilómetros de barro, de peñas, de miradores, realmente 20 kilómetros exactos de cuestas y barriales, y 12 kilómetros de miradores, en esa actividad habrán dos estanciones, donde se le hará asistencia a todos los participantes. Muy cómodo, 10 mil colones en la inscripción, las primeras 100 personas llevan una camiseta, alusiva a lo que es la actividad del cuadra cross, y una recepción al final, donde empieza la actividad, que sería en el Salón Comunal de Santiago de Palmares de Alajuela. La idea es, a las 7 de la mañana estar saliendo con los primeros cuadras inscritos, a como llegue la gente, inmediatamente salimos para ir haciendo o agilizando el asunto, se esperan más de 250 participantes, viene gente de todo el país que ya está confirmado, entonces a como vienen llegando, nos inscribimos, entregamos las camisetas y empezamos a salir, igual ya a esa hora están en diferentes puestos, ya todo el equipo humano que va a estar colaborando con lo que son cruces, rutas y cooperación en pegaderos. La inscripción lleva, obviamente el personal que está en toda la ruta, las dos recepciones, la chicharonada y el almuerzo en el Salón Comunal, fuera de las 100 personas que en el principio, las primeras 100 se llevarían a la camiseta de la actividad. Ok, el objetivo principal es, se ha hecho ya más rallies, se han hecho para cuadras, para bicicletas, para motocicletas y con eso se han hecho aulas para lo que es el Catequés y las niñas de Santiago de Palmares. El inmobiliario está en muy mal estado, entonces fueron cooperaciones que fueron llegando ya de materiales usados y queremos renovarles todos los materiales a los niños, esa es la actividad principal. Las inscripciones para el rally se realizarán el propio día de la actividad. El monto incluye refrigerio, almuerzo y asistencia técnica en el camino. Además, para las primeras 100 personas que se presenten, tendrán derecho a una camiseta alusiva al evento. El recorrido para ese día será de 32 kilómetros, 20 de ellos en puro barro. A pesar de ser una actividad de diversión familiar, la seguridad también es importante. Por esta razón los organizadores tomaron en cuenta todos los puntos importantes. Solamente el requisito es que tengan un vehículo que sea para barro, no importa, desde niño hasta grande, y que tengan todas las ganas de divertirse. Obviamente si hay niños que vayan acompañados de adultos, incluye una póliza, hay una póliza de riesgo porque es muy importante mencionar esto. Y no, invitarlos, 15 de noviembre, desde las 7 de la mañana, primeras 100 personas con camiseta, dos asistencias y por supuesto cena en la recepción. El recorrido está diseñado para todas las edades. Sin embargo, los niños menores deben venir acompañados de un adulto. Aparte de eso, si usted tiene motocicleta o cuadraciclo, el requisito más importante es querer ayudar, ya que el dinero recaudado será dirigido específicamente para la infraestructura y mobiliario de la Catequesis de Santiago. Así que venga con su familia y diviértase en esta actividad de motores este próximo 15 de noviembre.